Patrón Muy mal Que mire por el ventanal Y escuche las aves cantar Sin descansar Si yo tengo que trabajar Señor yo sé que no está bien Que sueñe con el cuento aquel Que cuando niño yo escuche de mi papá Señor yo sé que no está bien Patrón porque me mira mal Usted tiene que comprender Lo que yo le voy a contar Perdóneme Escúcheme y sabrá entender Que dice que me marche ya Y que no vuelva nunca más Si me despide me da igual Verás señor Pero antes le voy a contar Resulta que ya padre soy Y no tengo otra explicación Mi niño está esperándome Me voy con él Trabajo ya conseguiré Ya nunca lo molestaré Señor patrón Mi niño vale más Que usted Que usted Gracias por ver el video